aquí nos encontramos en la cocina de doña Rosa Rivera este, ¿y el cuchillo? ay, en la torre, quiere un cuchillo ¿qué? acá está, aquí está aquí está llega el señor aquí como mandando como si fuera mi marido, lleva comiéndose unas quesadillas ¿qué dijo mi comadre? de papa ¿qué dijo mi comadre? sí, y luego dice otras quesadillas estilo sonora las estilos sonoras son diferentes dice Eduardo que son en México en México Ciudad o como se llame son sincronizadas es que nosotros le ponemos una rebanada de jamón ahí y ya son sincronizadas ok, pues a nosotros son quesadillas si las puede hacer quesadillas quesadillas con carne yo nomás les puse queso estas son como si las comiste allá en en la casa de Toño que estuvimos todos allá ¿está fría? no está bien ok, pues esa es así como son en la casa de Toño pero esta las hice de papa pero ya ves que había así que me hice una quesadilla de queso una de papa y una de queso estaban alegue y alegue Juan Rosy Pedro este ¿cómo se llama el muchacho? si pides una una quesadilla de chorizo y no tiene queso por chorizo por eso es que usted tiene que decir me da una quesadilla de chorizo con queso ¿me das un platito Lupita? si no le ponen puro chorizo pero entonces ¿cómo se llama quesadilla si no lleva queso? o sea si son allá ¿eh? creo que quesadilla creo, creo que viene de una palabra de náhuatl o no sé bien pero que quesadilla significa tortilla doblada que náhuatl ni que la fregada tortilla tortilla doblada no no del queso sino de la tortilla doblada entonces estas son de Sonora del norte con tortillas con gorditas y se les pone estas son las quesadillas que querían mis hijos ¿haber ante el indio? ningún indio ¿cómo que no? el que baila el del venado cuando fuimos a México fuimos a la casa de Toño y todos andaban ahí pidiendo quesadillas y luego pues que les dan quesadillas y que no tenía que no tenía que no tenían queso y se deberían de llamar mazarinas mazadillas mazaras quesos mazaras porque no tienen queso mazarapapas mazaras 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 ahí está dice que quesadilla viene de la palabra quesaditsin que significa tortilla doblada te la doblaron acá también a usted le gusta así no doblada ¿te gusta pedro? mira ¿te gusta así doblada? así está bien pero es queso de México este de Sonora yo no las hice de queso de aquí las hice con el queso ¿me vas a hacer queso quita? ¿por qué me pusiste la salsa por allá? ya, ok las hice con el queso de Sonora, con quesadillas se llaman, miren este es el queso que usan para esas quesadillas de tortillas gorditas de manteca o como se llaman así lo hacen así lo hacen yo más que lo tenía en el freezer para que me durara porque ahora mi hermana no llegó allí a comprar necesita uno ir en carro para comprarlas en el pueblo de Imuriz que son ahí hice agua de tamarindo y las otras quesadillas que comprabamos cuando llevamos son esas, estas son así se hacen pues se le pone así a la tortilla están tan sabrosas que te vas caminando y en un ratito te acabas un paquete de irse lo comiendo entonces anduvimos toda la familia andaba Juan andaba su esposa andaban sus hijos la suegra andaba Pedro el viejo Pedro mi hijo Rosy la niña yo con el que alegaron fue con Mario uno que es del DF un chilango que es del DF le dijeron porque son quesadillas y no tienen queso porque pidieron de chicharrón y no le pusieron queso y Pedro la quería con queso le dije mi hijo dice que hay de quesadillas de quesillo como le llaman también le dije pide una y ya después al día siguiente que volvimos a ir ya pidieron de queso fuimos a la casa de Toño que está por allá por el indio el indio o el yaqui el indio ¿verdad? en aquel pueblo por allá por la Santa Fe para aquel rumbo como a 15 minutos de ahí del hotel estábamos en el Westin de allá de la Santa Fe y pues para todo necesita uno un carro moverse y necesita uno en eso Juan rentó una ven grandota y cabíamos todos ¿verdad? ¿tú conociste bueno sí conociste Whisky Lucan ¿verdad? ok y ahí donde está el este Santa Fe ¿conociste antes? es que hay un Santa Fe bonito y un Santa Fe muy feo ah no es el Santa Fe bonito donde estamos nosotros ¿cómo? ¿cómo? hay un Santa Fe un Santa Fe que me dijeron que era un basurero antes eso todavía sigue siendo un basurero no es lo más hermoso que hay es que ahorita es como una parte y pasas un cerro y ya está bien peligroso pasamos Santa Fe pasamos Santa Fe y volteé y miré yo y los edificios de allá están más bonitos que los de Los Ángeles oh sí muy bonitos edificios y los Santa Fe son una zona muy bonita y son más edificios sí muchos y dije yo si tiembla ¿para dónde se van estos? ¿cómo es el sur? no se sienten mucho ahí los temblores ¿o no? no pero fíjate que fíjate que no va a pasar igual que en los otros países que miraste caer edificios porque porque en México es la parte más temblorosa que hay y los edificios no se caen ¿cómo no? ¿no se cayeron? pero no tantos ah bueno si comparados con Turquía pues no ahí está pobrecitos los turcos ya este ¿qué les iba a decir? entonces anduvimos y una legata era la mesa larga así no querían que que grabáramos porque Juan traía sus camarógrafos para él tener recuerdo de todo eso y este y no dejaban pero ya después vino señor y ya ya dejaron don Pedro Rivera como siempre con el teléfono en la mano él estaba grabando todo así y comieron un pozole que estaba bien rico hasta la niña dijo que qué buena comida ahí en México y la niña es bien chiquiuna para comer la Samantha y ahí todo le gustó toda la comida este teníamos ganas de ir a hacer una despedida de soltera para Brenda pero estábamos muy cansados muy desveladas y luego en cuanto llego allí a México en la comida ahí en el hotel que vamos a comer en el hotel a mí primeramente no me gusta comer en los hoteles en los restaurantes de los hoteles ¿por qué? porque es comida muy sofisticada por ejemplo si a mí me dicen un pescado yo quiero ver el pedazón así de pescado no que lo muelen y que sabe qué tanto le hacen bueno el caso es que dieron y luego te dan un pedacito de pescado así y ese es el pescado dieron un entremés para picar una ensalada de ¿cómo se llama la bolita esa que comimos? bolita de esa hombre quinoa quinoa y tenía chapulines en la madre y resulta que yo estaba comiéndole muy a gusto sin tortilla sin pan sin nada me tragué el chapulín y ni cuenta me vi y los demás ya vi y dijo ¿qué tiene? es un chapulín dije el mío no tiene pues ya se lo comió me dijo Brenda ya se lo comió suegra entonces sentí aquí una cosa así un asco así bien feo y los demás estaban comiendo chapulines pero yo vi que Brenda y Juan se lo sacaron y nomás se comió la pura ensalada y aquí estaban un montón así como chicharrón los chapulines ¿de dónde agarran tanto chapulín? me pregunto ¿dónde agarran para hacer? hay muchísimos los van a los niños todos los niños íbamos a cazarlos ¿a poco? así con una bolsita oh no a mí me dio un asco eso pero en mi vida ay no ¿las patinetas? ¿a poco se comen las patinetas? son las cucarachonas esas de agua que andan así ¿así se llaman patinetas? pues sí porque parecen patinetas así de grandes jamás jamás me dio gusto que se coman eso a lo mejor por error que se les fue ahí en la cazuela se metió los chapulines los 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 grillos también los ¿qué otra cosa? ¿Dos Pedro se la comió del chapulín? no, él no había llegado ese día él llegó hasta el otro día y él no comió pero todos estaban ahí comiendo chapulines ¿no hombre? de esos sí, chapulines también comen gusanos comen los gusanos de maguey son los más ricos bueno, fíjate no vamos muy lejos los chinos los asiáticos y los mexicanos comen de todo porque de los asiáticos comen hasta de esos murciélagos comen a perros gatos lo bueno lo bueno de ellos es que saben que están comiendo eso y lo malo de los mexicanos es que a veces nos dan tacos de quién sabe qué qué tal si son de perro una vez no sé en cuál en cuál de las ciudades no me quiero comer allá los vecinos empezaron a quejar de una casa que olía muy feo entonces entonces fueron y llamaron a la policía y fue la policía ese amigo tenía le surtía carne como a 20 taquerías y estaba el montón de cueros y pellejos y todo y todo junto se apesta mucho y apestaba en todo el barrio y era de gente de puros perros oh de perros de puros perros pero tenía tenía un montón de taquerías a las cuales le llevaban la carne ya picada y seguramente ya hemos probado sin querer fíjate sí sin querer aquí en Estados Unidos no en México ah ok hay una carne que es más barata no hay una carne que es más barata y a otra y vimos ahí el comercial ahí de toda la ese es como una cuadra dos que es así de puras carnicerías y ahí dijeron que había una más barata a lo mejor era la de perros de caballo de caballo no pues caballo es más caro caballo roja bueno yo ahí pedí dos tacos de dos tacos de este de cabeza yo me imaginé que iba que me iban a llevar dos tacos así como los haces tú de cabeza así aguadita y todo y se les comieron bien a gusto no hombre ya puros cuadritos y me dio asco y dije y luego la carne roja y ya cabeza de gente sería ya ya el amigo llegó y se llevó el plato le dije llévese también este los quiere para llevar pero ya bien cocidita con aceite y salecita yo creo que no va a saber tan feo es que con salecita y salsita todo es bueno pero es que no sabe lo que te estás comiendo exacto pasamos una pasamos un tiempo bien a gusto bien a gusto y lleno 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 los restaurantes estaba frillito si en la noche si en el día estaba calientito pero después hacía frío el convivir con la familia es tan bonito que son cosas inolvidables por eso Juan yo creo traía sus camaruras para que le tomaran todo eso para tener verdad cosas inolvidables un amigo que tengo ahorita me envió me dijo felicidades me mandó felicidades dije yo que me mandaría ya lo prendí y luego va saliendo tú ahí si ahí donde nos estaban presentando oh si ajá porque creyó que no me habías visto no 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 nos estaba felicitando porque ahí no te acuerdas cuando cuando la muchacha nos presentó si la altota si si pues este es muy bonito andar uno cuando no se le ocurre a alguien una cosa se le ocurre a otra que los nietos que que los hijos ustedes saben como Juan es desmadroso y este y me hace renegar me pone a bailar se baila y perrea no hombre estuvo estuvo muy bonito todo este convivimos con ganas de que todos mis hijos estuvieran cuando antes se juntaban era un un solo alboroto un solo desgarriate